Y otra vez, con más fuerza que nunca, ¡super, super maravillosos! Cuando yo me vaya lejos de ti mi amor, sentiré muy solo y triste pensando en ti Llorarás si me has querido, sufrirás si me has amado, llorarás cuando me encuentre lejos de ti Llorarás si me has querido, sufrirás si me has amado, llorarás cuando me encuentre lejos de ti Y este saludo va con mucho cariño, para ti René Ramos y Lola Mancilla en Antofagasta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!